¡Suscríbete! No queda sitio. Se nos amontonan los pacientes en la sala de espera. El primer caso se detectó hace una hora y no dejan de aparecer más. Estamos perdiendo el control. Tenemos que encontrar a Maler, donde Narine se ha metido. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está bien. Sirve para un montón de cosas. Adelante. Pruébalo. Lo haré. Pruébalo. 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 ¡Gracias! 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 Elija cuanto quiera ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuál es el punto de vista? ¿Quién? ¿Estáis pues? ¿Vale? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Unidad conectada. Gracias. Dios mío. Gracias. 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 Gracias.